Señor, llévame a tu satrio, al hogar santo, a la tarde de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pasa por la murciedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, tómame, límpiame, emeada aquí, tómame, límpiame, emeada aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Jesucristo, resucitado y glorificado a la derecha del Padre, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos, en la Eucaristía, es el día del Señor resucitado, y hoy celebramos su glorificación en el cielo, lo que llamamos en la liturgia de la iglesia, la ascensión del Señor. Lo escucharemos en las lecturas de este día. La otra cara de la Pascua es precisamente la gloria de Jesucristo, que vive para siempre junto a Dios, pero que se ha quedado con nosotros hasta el fin del mundo. No es una fiesta de despedida o de ausencia, es la fiesta de la presencia intensa y fuerte de quien ha vencido la muerte y sigue acompañando el camino de los suyos, porque no estamos solos, porque Él permanece junto a nosotros. Que podamos contemplarlo en la gloria, pero que podamos sentir también en nosotros la fuerza de su Pascua. Pongamos en este altar nuestras intenciones, las personas que celebran la vida o aniversarios, las personas que pasan necesidades o están enfermas. Y de una manera muy especial, hoy 24 de mayo, en el que hacemos la memoria de María, auxilio de los cristianos, presento a toda la familia salesiana, varones y mujeres que viven de este carisma de Don Bosco, pidiéndole a María auxiliadora que acompañe y fortalezca su camino y el nuestro. Iniciemos entonces la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores y pidiendo el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Demuéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salva, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 vestidos de blanco que les dijeron galileos que hacen ahí plantados mirando al cielo el mismo jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo volverá como lo han visto marcharse al cielo palabra de dios dios asciende entre aclamaciones el señor al son de trompetas pueblo todos batan palmas aclamen a dios con gritos de júbilo porque el señor altísimo es terrible emperador de toda la tierra dios asciende entre aclamaciones el señor al son de trompetas toquen para dios toquen toquen para nuestro rey toquen porque dios es el rey del mundo toquen con maestría dios reina sobre las naciones dios se sienta en su trono sagrado de la carta del apóstol san pablo a los efesios hermanos el dios de nuestro señor jesucristo el padre de la gloria les dé el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en cristo resucitando lo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principio de todo principado poder fuerza y dominación y por encima de todo un hombre conociendo conocido no sólo en este mundo sino en el mundo futuro y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo ella es su cuerpo plenitud del que llena todo en todos palabra de dios aleluya 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 hermanos y hermanas el señor esté con ustedes les proclamo el evangelio de jesucristo según san mateo en aquel tiempo los once discípulos se fueron a galilea al monte de que jesús les había indicado al verlo ellos se postraron pero algunos dudaron acercándose a ellos jesús les dijo se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos palabra del señor gloria a ti señor jesús todos hemos tenido la experiencia dolorosa de despedir a una persona en un aeropuerto o en una terminal de transportes y hasta que no se pierda en el horizonte el avión el tren o el bus nosotros no hacemos el proceso que llamamos de duelo para entender que ya la persona no está con nosotros y siempre la mirada se fija en el horizonte tratando de que de alguna forma el corazón entienda que ya este o esta no están con nosotros es lo que les ha pasado tal vez a los discípulos cuando comprenden que jesús ha entrado para siempre en la gloria de su padre con su resurrección que es lo que nosotros llamamos ascensión la mirada se fija en el cielo los discípulos contemplan a su señor glorioso pero tal vez sienten que se ha ido para desentenderse tal vez sienten que la despedida es definitiva tal vez la nostalgia y la melancolía se han anidado en el corazón de los suyos y por eso se quedan absortos mirando al cielo pero esta solemnidad tan hermosa de este día no nos invita a levantar la mirada al cielo sino a que la mirada se clave en lo más íntimo del corazón porque el señor no se ha ido se ha quedado y como se los he dicho al comienzo de la eucaristía aquí no nos estamos despidiendo de cristo aquí lo estamos acogiendo de una manera nueva porque como lo ha dicho al final de este texto con esa frase preciosísima que nos conviene creerla en este día él está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos es su presencia la que celebramos la presencia que captamos por la fe una presencia fuerte, intensa, amorosa, salvadora ya el lugar del señor no es el cielo en la gloria ya el lugar del señor es el corazón humano donde acontece para siempre y desde nosotros se hace presente en toda la historia porque cristo el señor ha querido seguir caminando con nosotros por eso yo quisiera que nos detuviéramos en dos pequeños detalles muy rápidamente de este texto que es la conclusión del evangelio de mateo y esos dos pequeños detalles nos sirven para iluminar los momentos que estamos viviendo que no son fáciles de hecho por eso celebramos la eucaristía por este medio de comunicación para ser acompañados mientras podemos retomar la normalidad ojalá llegue pronto el primer detalle es que según el texto fueron convocados los once en el lugar que Jesús les había dicho un monte alto y allí les revela su gloria pero el detalle es que son once el grupo ha sido herido por la traición y la partida de Judas ya no son doce como antes siempre es posible desertar y estos once aunque se postran delante del Señor porque reconocen precisamente su gloria dudan es natural que en el corazón humano hayan dudas cuantas preguntas te has hecho en estos días cuantas preguntas en forma de reclamo le has hecho al Señor cuantos porque es y el problema no es que dudes que te interrogues que hayan preguntas el problema sería que no fueras capaz al final de abandonarte en un acto profundo de confianza que no fueras capaz de reconocer que el está contigo todos los días hasta el fin del mundo el Señor nunca nos reprocha nuestras dudas de hecho su presencia ilumina nuestras preguntas y el segundo detalle que me llama poderosamente la atención es que el Señor se acerca imagínense en un momento en que no podemos acercarnos en que tenemos que guardar distancias para no contagiarnos el Señor no tiene miedo del COVID-19 se acerca a los suyos ni siquiera lo repelen las dudas de los discípulos uno pudiera esperar que el Señor les recrimine sus preguntas es que todo ya está claro ya les ha revelado que por su muerte y resurrección ha entrado en la gloria del Padre quien es el Señor de la vida quien es el único salvador en la historia y sin embargo se acerca amorosamente comprendiéndolos entrando en sus procesos que lindo que tú sintieras en este tiempo que el Señor se acerca a ti que no estás solo que no estás abandonado que no estás viviendo estas crisis desde tus propios límites en orfandad el Señor de la gloria está junto a ti lo ha prometido y lo cumple siéntelo en tu vida se acerca y permanece él no tiene miedo de contagios él solamente tiene salvación para tu vida y es lo que hoy debes experimentar te invito entonces a que profesemos la fe creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen pasó bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna tus intenciones únelas a las ofrendas de los dones del pan y del vino de la muerte no sé nada porque me has llamado has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy pobre ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oren para que la Eucaristía de este día le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos este sacrificio, Señor, y te pedimos que por este santo intercambio nos concedas elevarnos a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de todos los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como Juez y Señor de cielo y tierra. Y no se fue para abandonarnos, sino para que nosotros, sus miembros, tengamos plena confianza de que lo seguiremos adonde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y con esta difusión de gozo pascual cantamos su gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosana, hosana. Bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por tu espíritu estos dones y los convertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. El mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomada y comede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, accede esto en conmemoración mía. Cristo el Señor de la gloria está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos reúnes en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dios, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidamos a tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de quienes al muerto, recibelos con amor en tu casa. Ten misericordia de todos nosotros y así con María auxiliadora de los cristianos, San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, honor, poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo te empiedad Señor te empiedad de nosotros Señor te empiedad te empiedad Señor te empiedad de nosotros y danos la paz en medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo dice el Señor ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siento insensible tanta necesidad oh Jesucristo ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siento insensible tanta necesidad oh Jesucristo te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me humillo y cruzo a tu rostro a quien iré Señor si no a ti te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me humillo y busco a tu rostro a quien iré Señor si no a ti si no a ti Dios misericordioso Dios misericordioso y eterno que concedes a nuestra condición terrena administrar las realidades divinas te pedimos que el efecto de nuestra devoción cristiana tienda hacia donde ya está contigo nuestra propia humanidad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor está con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén veneremos a María auxilio de los cristianos con el canto permanezcan en paz buen domingo para todos gracias gracias auxiliadora y madre Virgen María mientras busco la cena tú eres mi guía auxiliadora y madre Virgen María mientras busco la cena tú eres mi guía en tu templo yo mi historia comencé que eres madre yo lo supe desde niño me enseñaste auxiliadora que la fe y la esperanza que el amor no da la vida auxiliadora y madre